Durante la cuarentena, Sebastián Rulli ha logrado convertirse en toda una sensación de la aplicación TikTok en compartir divertidos videos, además de realizar ediciones y coreografías junto a su novia Angelic Boyer, el galán de telenovelas recurrió nuevamente a la famosa red social para compartir un cómico video que en su momento se hizo viral, con una imitación de la entrevista que se hiciera famosa hace varios meses, en la que una mujer fue entrevistada y confundieron su sobrepeso con un embarazo, no, no estoy embarazada, es panza normal, el argentino desató las risas de sus seguidores, alguien ha creado una cuenta de TikTok y se hace pasar por mi para destruir mi carrera, si Miguel Garza lo encuentra, no me hago responsable, no me sigan ahí, fue el texto con el que describió el video en el que se le ve caracterizado como mujer y que ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones y 20 mil comentarios en su cuenta de Instagram, el protagonista del dragón ha revelado una faceta que en poco tiempo enamoró a millones de personas y es que recientemente un nuevo video se apoderó de las redes sociales, en esta ocasión estuvo acompañado de su novia con quien realizó una complicada coreografía con la que a pocas horas de su publicación está por llegar a los 2 millones de reproducciones.